Seguimos aquí en Radio Esfera, en Radio Centro Bubi, te cuento una cosa Algo que vi en Facebook, y si está en Facebook, está chequeado, es todo real Entramos a la parte de... está súper chequeado El segmento está súper chequeado, a ver No, 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 no es chequeado eso, lo dejamos para después, pero... Vos sabés que Chespirito, el chavo Sí, 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 Roberto Gómez Bolaña Él siempre se dedicó, se quiso dedicar a lo que es el mundo del espectáculo Que era producir programas, hacer radio, cine, lo que sea Sí Y él dijo que su primer hit, entre comillas, entre comillas su primer hit Fue con el Chapolin Colorado, y lo hizo recién cuando tenía 40 años Mirá, le llegó grande, digamos, el éxito Bueno, hay algo que quiero hablar de qué es grande y qué no Cuidado, eh Y bueno, evitemos caer en los básicos No, eh... ¿Hasta cuándo es tarde y hasta cuándo no? Porque el otro día vos mandaste en el grupo Una foto que dice que la juventud Sí Científicamente dura hasta cuándo? Hasta los 34 años ¿Vos cuánto bien tenés? 34 Acaba de morir mi juventud, estaba acá en el pis agonizando No, juventud, no te me vayas No te vayas No te vayas, chavo Es lo que te digo Chespirito recién su primer hit, entre comillas su primer éxito fue a los 40 años Claro Y ayer estaba viendo una noticia de una mujer que se recibió licenciatura en turismo acá en Catamarca Sí A los 78 años Mirá Mirá ¿Qué es lo que voy con esto? Que tengo 6 años para lograr mi éxito Tenés que mejorar la producción del programa No podemos estar haciendo esas cosas en vivo, improvisando porque no se puede Nunca más unas horas Eso no te quepa la menor Bueno, lo que voy es Este mensaje que quiero dar a la gente Que dice Oh, ya tengo 34 Se me va la juventud Se me va la vida No he logrado nada Sí, sí, sí Estoy que no sé qué hacer Nunca es tarde sería la reflexión Nunca es tarde para empezar Bien Lo que sea o para cumplir sueños Jamás es tarde, Bubi No te pongas mal, Bubi, si te va mal la radio Bueno, no quiero sonar fanático de Gran Hermano Pero Alfa, mirá Él siempre también dijo que su sueño era ser famoso Y mirá cuántos años tiene Alfa Ya casi 60 y algo Y lo está logrando Hoy en día todo el mundo conoce a Alfa Y saben quién es Alfa Y la peleó, viste Porque entró Quiso entrar a Masterchef A varios reales Sí, sí Que lo sacaron sumando porque metió el dedo en el puré En el puré Exactamente Y bueno, hay que hacer eso Hay que pechar Hay que ser Golpear las puertas Quedar como pesado No importa Pero hay que seguir y lograr tu sueño Y pechar por tu sueño